Rosa Alameda, buenos días de nuevo. Hola, qué tal, buenos días. En la prensa nos encontramos con ese anuncio ayer del presidente del gobierno, esas medidas difíciles y también las declaraciones de Joaquín Almunia, son los protagonistas. Exactamente, son los que están acaparando las portadas durante el día de hoy. Vamos a empezar con el periódico de esta casa, con La Gaceta. La plataforma Reconversión pide un referéndum sobre el modelo autonómico, titula. Por su parte, la COE aboga por tener menos políticos, pero mejor pagado. Recoge también la querella de anticorrupción contra cinco exdirectivos de Nova Caixa que ocultaron prejubilaciones al Banco de España. El Mundo, dice, Rajoy rectifica, anuncia otro ajuste, estudia aumentar el IVA del 8% al 18% en productos como transporte, hoteles, cine y alimentos. Destaca la rebelión de los fiscales de la audiencia por la retirada de sus escoltas. Asegura también que 200.000 activos fingen ser jubilados para no pagar sus medicinas. En el país, leemos, Rajoy augura más medidas difíciles, mientras que Moody's rebaja la calificación a bono basura de siete bancos españoles. Fotografía para dos hispanos en Fínex, lamentando la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que avala la persecución de los sinpapeles en Arizona. ABC recoge las palabras de Joaquín Almunia, las recomendaciones de Bruselas son obligaciones para España. Rajoy creará el céntimo verde, dice, para las gasolinas. Remarca que Rabat trabaja con Interior para evitar que la isla de Perejil se convierta en una base lanzadera de pateras. Y en la razón, ¿cómo ilegalizar Bildu? Interior podría prohibir al partido con la sentencia de Sortu, ya que la ayuda de 9.000 euros del Ayuntamiento de San Sebastián incumple las líneas rojas planteadas por el Tribunal Constitucional. También habla del ERE del PSOE. Rubalcaba despide a 180 trabajadores, los primeros serán los mayores y los jóvenes. Vamos, con la prensa económica se habla de nuevo del rescate a la banca, también del nuevo papel que podría tener el Banco Central Europeo. Y en expansión, por ejemplo, leemos que la Unión Europea evaluará a la banca antes de dar las ayudas, considera un varapalo la rebaja de Moody's a los bancos españoles, y destaca que el Gobierno quiere vender correos y que trabaja para iniciar la privatización a corto plazo. En cinco días, portada para el Banco Central Europeo, que supervisará a las grandes entidades financieras transnacionales de la zona euro. Llama la atención sobre el desplome de la deuda y de la bolsa por temor a un fracaso de la cumbre europea. Incluye también una información sobre los planes del Gobierno para aplazar la privatización de Renfe hasta el año 2014. Vamos con la prensa internacional, ¿qué destacamos hoy tarde? Vamos con un rápido repaso y empezamos por Europa, donde Financial Times adelanta que la Unión Europea ampliará sus poderes para reescribir los presupuestos nacionales de los países de la eurozona que no cumplan las exigencias de déficit e inflación. La propuesta se enmarca dentro del ambicioso plan para estrechar la Unión Fiscal de la región. En Independent asegura que las personas mayores de Reino Unido son cada vez más ricas y los jóvenes más pobres. El diario recoge una investigación del Instituto de Estudios Fiscales que afirma que los jóvenes obtienen cada vez menos ingresos. En Alemania, Die Welt se hace eco de la rebaja de la nota de 28 bancos españoles. Destaca que justo después de la petición de socorro del Gobierno a Europa, Moody's empuja a España hacia una espiral descendente. En Francia, los medios también destacan la bajada de calificación de 28 bancos españoles. El financiero Galo Latriviun señala que España ha renunciado finalmente a que se recapitice directamente a los bancos y será el Estado, a través del FROZ, el que lo haga. En Estados Unidos, The Wall Street Journal informa de que la rebaja de la calificación de 28 bancos españoles por parte de Moody's se debe a que ha disminuido la capacidad del país para prestar apoyo a los bancos. El diario recuerda que la firma rebajó la calificación de la deuda española en tres escalones, colocándola al borde del bono basura. Y en The New York Times habla de la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la ley de Arizona. El diario asegura que la decisión mixta de la Corte da un impulso político importante a los que la apoyaron haciendo referencia a Obama, que siempre ha cuestionado la competencia de los Estados para legislar en esta materia. Según el rotativo, el Tribunal Supremo anuló tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley de Arizona, considerada la más dura contra la inmigración ilegal. Pues eso es lo que nos dice la prensa. Muchas gracias.